La cumbia escocesa Vente a la fiesta, con cumbia céltica Baila mi cuña, baila mamá Vente a la fiesta, con cumbia céltica Baila mi cuña, baila mamá Vente a la fiesta, con cumbia céltica Baila mi cuña, baila mamá Serena, escucha a la cumbia La cumbia de escocia, baila la mamá Vente a la fiesta, con cumbia céltica Baila mi cuña, baila mamá Te invito, que después del guiso Vamos pa' la fiesta, vamos a rumbear Gozala Baila mi cuña, baila mamá La cumbia La cumbia Ay, qué rica está De Puebla Pa' que la goce, oye mamá La cumbia Rica de verdad Cumbia sabrosa Rica de verdad Sabrosa La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Yo quiero que me traiga un vaso escocés Todo el mundo anda aguarachando Sigue sonando Música 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 Música